hola amigos en esta ocasión les voy a mostrar una nave que compré hace un buen tiempo el año pasado o el antepasado yo no lo recuerdo es una nave rarísima muy linda pero rarísima es como un montón de antenas tiene antenas ahí y aquí aquí bueno esta nave la descubrí porque a mí me gusta mirar aquí las naves que disponibles que se yo y descubrí esta que está siempre muy barata y siempre hay muchas entonces a mí me gustaría saber de dónde las sacan de alguna parte se deben farmear si no como es que las tienen pero bueno no sé a ver si el show info dice algo trade description quién sabe bueno el asunto es que solamente funciona con un por lo in the sancha data analysis es esta cosa afortunadamente mira con lo que se fabrica con esa cosa rara afortunadamente esta pieza extraña que yo no sabía dónde encontrarla mi amigo rex me la vendió y la tengo por aquí aquí está eso y se la vamos a poner listo bien entonces ahora voy a ir a ver si puedo hackear algo con esto como verán esta nave no tiene no tiene para poner una una hay como se llama una la cosa de las sondas con las que uno escanea el espacio y ve si hay anomalías datas o relics no esto es como para hackear algo que ya está escaneado o sea que viene otro escanea y le dice mira aquí está y tú vas hija que hace el el data o existe la posibilidad de que esto no sea para escanear nada solamente hoy haya tenido otro propósito o en algún momento imposible saberlo bueno el asunto es que yo lo voy a ocupar para hackear otra cosa que no es precisamente un data quiero ir a hacer un experimento lo dice vamos a ir al insta doc bueno si mi voz suena un poco rara a veces es porque tengo la voz malísima de verdad a mí me cuesta bastante hablar en estos vídeos porque después quedó disfónico no es que esté llorando hay pobrecito no voy a hablar no pero es por si acaso dicen hoy que sea la voz que tiene esteban no es por eso ya veamos aquí algo que quiero ver utilitis estructura browser domnation domnation no eso no las vamos a escanear porque a una s se ve muy bien es muy linda la nave bueno yo lo encuentro linda con eso me basta y y eso hay otras naves raras que voy a ir comprando a ver si se las muestro hay una que se llama sefir que es como es como un velero larguito y ese es para exploración también tengo el yate que me gusta mucho porque es muy rápido y hay unos chutes que también son como bien lindos pero que lo único que tienen es que por ejemplo unos que son como caldari que tienen manchas de camuflaje de soldado es como el guristas o el gorus no sé cómo se llama y ya aquí está la estación vamos a hacer lugar a cuánto alcance tiene esto 10 kilómetros haremos jugar a 10 kilómetros como para no estar tan cerca hay no hay ratas o no que esta nave no se defiende y es ultra blanda ya perfecto bueno estos caballeros pusieron una rey taro una estación que a mí me gustaba mucho cuando comencé a jugar ebe lo único que quería era comprar una rey taro después quería deshacerme de ella por qué no se defienden malísima no tiene ninguna gracia y quién es jip industrias bueno haremos la magia hoy que rápido mira qué maravilla excelente se puede hackear la estación qué vulgares no los lean se viene conmigo ese también viene conmigo o es que hackear estructuras no es tan fácil es como hackear un data de los de los difíciles o de los medios difíciles igual tengo las skills de de exploración a tope a 5 o sea las de las de hackeo no no ese pesado ah le queda un poquito ahora estamos ahí no siempre está en los bordes porque ahora no está no 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 hay dónde estará aquí ahí está bueno cuando hacemos esto nosotros tenemos la posibilidad de ver el reinforcement times entonces nosotros al hackear una estructura por dios que terrible decir esas palabras al hackear una estructura podemos ver su tiempo de reinforcement o sea que sabemos cuándo va a entrar en refuerzo eso son más o menos tres horas desde las desde las 21 horas hora eve obviamente entonces antes de atacar una estación es bueno hackearla para saber cuándo va a entrar en refuerzo y saber en qué horario hay que estar disponible para volver a segundo o al tercer ataque esto no es lo único que hay que hacer con una estación antes de atacarla también hay que ver que tiene que tienen el fit eso también se puede saber bueno el objetivo de este vídeo no era una una sesión de hackeo de estructuras ni de cómo andar haciendo espionaje a los que luego vas a atacar sino que era para mostrarles esta nave el echelon muy linda a mí me gusta mucho y si quieren hackear estructuras con algo más de estilo o verse diferentes parezco revista de moda pero no importa usen esta se ve muy bien así que por ahora sería todo con este nuevo vídeo adiós 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 adiós